¡Ey! Amiguitos... ¡Ey! ¿Sabes? ¡Ey! ¡No estamos fumados! ¡Smoke weed everyday! ¡Ey! ¡Ey! Toma 3 Estos son muy cortes, ¿eh? No, 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 esto se queda... Espera, me da una fatiguita, me he mareado Ya me la has roto Toma 4 ¡Ey! 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 ¿Qué hacemos, chavalito oscuda? ¡Joder! ¿Cómo se lo sabe? Como si fueran sus fiestas tuyos, ¿no? Más o menos... ¡Ay! ¡Qué cansado estoy! Pues será de la fatiguita de reírse, que aquí el colega no ve así... ¿Eh? Bueno... ¡Salúdate o algo, ¿no? ¿Y? ¡Kamático 236! ¡Kramax! ¡Kramax! ¿Cómo te llamo yo? ¿La cama de dormir? ¡Kramax! ¡Kalma, Chacón! ¡Que me muero! Estamos aquí en Los Aranjueces, donde... ¡Jajajaja! ¡Jajajaja! ¡Es la verroncho! ¡Es la verroncha sobre el rocaje mismo! ¡Es la verroncha! ¡No, pues no! Pero que sepas que se... ¡Era! ¡Y nada! Vamos a grabar un vlog... En compañía del hombre este que parece que le ha dado un bocado a un burro, allá arriba y va en alto la cabeza... ¡Jajajaja! ¡Jajajaja! ¡Has pasado a cortación! Y... hace mucho que no... ¡¿Qué pasa?! ¡Jajajaja! 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 Espera... Necesito oxigenarme... ¡Eh! Yo no estoy loco, 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 loco... Y hace mucho que no hacemos un... Un vlog... ¡Eso! Esto es un normal vlog... Un vlog... Un vlog... In company... Este... Menda y yo... Mira, no me está haciendo ni puto caso... Es que sí que te estoy escuchando... In company... Este... Menda y yo... Mírale... No me está haciendo ni puto caso... O sea... No me está haciendo ni puto caso... O sea... Hace mucho aire aquí... La verdad... Que cambio de tema erradicado... ¿Has visto? Y nada... Como hace mucho que no hacemos un vlog... Un vídeo... Como lo queráis llamar... Eh... Cuaderno de rayas acuadriculadas... O... Pues nada... Ya que me he venido aquí a los aranjueces... Con el nombre este... Pues... Hacemos un vloguito... Hablando de... Por ejemplo... Por ejemplo... Y no menos importante... Voy a hacer entrevistas en mi canal... En su canal... ¡Su canal! Luna de Plutón... Está siendo un éxito en todos los países... De habla hispanohablante... ¡Coño de la madre y no joda! De gustarte te va... ¡Cómpralo! Buenas gracias... ¡Muchas tardes! Ay... Madre mía... Mira... Salgo cortao... Parezco un iluminado... ¡Cómpralo! ¡No! ¡No! ¡Qué coño! ¡Ahhh! ¡Se me ha caído el móvil! ¡Ahí! ¡Qué coño! ¡Qué coño! ¡Qué coño! ¡¿Qué coño!!! ¿Qué coño? ¡Uuuh! ¡Se me ha caído el móvil! ¡Oh! ¡Ahí! ¡Jajajajajajaja! Suéltalo, suéltalo, que el frío reine ya Inmovilizó, inmovilizó No volveré a llorar Seguimos por aquí dando un paseo por los aranjueces Joder, se venía a eso máscara con preso una cosa, tío Es que estoy grabando con la frontal, ¿qué quieres? Si quieres grabo con la trasera Ah, no, callate Lo he dicho que he dicho antes Uy, casi se me da con la farola Lo he dicho que he dicho antes No sé si lo he dicho Que voy a hacer entrevistas para el canal Y el primero quiero que seas tremenda de aquí Pero la gente nos mira raro Y quiero que me comentéis qué os parecerían esas entrevistas Y aparte de eso, quiero hacer un Meet de Reclus, chavalillos Meet de Reclus 2 Ir haciendo preguntitas para el Meet de Reclus 2 Podéis hacerlas por aquí, por en un comentario O vía Twitter O vía Facebook Y ahora me meto más en Facebook Antes no, pero ahora sí Y nada, por denaquina vamos Por los aranjueces estos Vamos bebiendo hasta una cosita buena Por eso no estoy tan animado, ¿sabes? Mira, una... Una cipolleti Ay, que ha sonado Ay, que bien huele, ¿ah? Toma, dale caña a la manivela Caña al mono que es de goma Tío, me deja beber Sí, sí Yo Ni que estuviera poniendo la mano, tirando minutos o algo El caso El caso Es que está bueno Y hasta el móvil Me sujeta eso Tiene pañuelos Pues nada, está rico A ver, no le puedo dar de todo Está pegado Madre mía De verdad que no puede ser con este hombre Estos bloguesitos De cachondeo Hacía mucho que no hacía uno, la verdad Desde... Desde los años de la polca Cuando Franco perdió los garzoncillos ¿Dónde cuando Los gandos fue a tapar? Eso No, pero para mi canal, digo Ah Hace la tira La tira La coge y hace La tira Cinco minutos sin amigos Bueno, pues como iba diciendo Por favor Que se haya escuchado eso Voy a cortar Que lo haya escuchado Bueno, chavales Se ha hecho de noche Se vive de puta madre Se ha hecho de noche Acabamos de salir de una tienda Que hemos estado viendo juegos No había nada interesante Y pues aparte de que está pasando gente Y se nos queda mirando raro Es normal Es muy lógico, ¿verdad? Pues yo creo que ya nos vamos a despedir En este blog Random Con cuaderno de rayas a cuadrículas Y recordar Votar a favor Si queréis que haga entrevistas En el canal El primero será este Menda Y el Meet the Recruit No olvidéis ponerme comentarios Me están mirando los niños rata No olvidéis ponerme preguntitas Por aquí abajo Ya sabéis Y por Twitter Por Twitter Twita Twita Mírale que concentrado está Por Twitter y por Facebook También podéis ponerme comentarios Para ese Meet the Recruit Chavalillos Y en breve lo veréis Y nada Poquita cosa más que deciros Despídete un poquillo Señor Kamax 236 Bueno chicos Pues Espero que No, ya Ya dejo de estar dijo Me duele su cara No me he dado cuenta Pues eso, cayeron Ese es tu despido Sí, adiós Me despido de ti Como se aburre chaval Como lo he dicho Eh, espérate Que me he perdido Eh, no sé lo que iba al final Y yo mañana te lo digo Cuidado Comentaos Comentaos Si sois nuevos Eh Ah, sí Adiós Adiós YOLO Comentaos Suscribiros Si sois nuevos Dadme un pedazo de like Como una casa Que me ayuda muchísimo Ponerme preguntitas Para el Meet the Recruit Y cuidaos en la carretera Como digo siempre Y hasta otro bidrete Chavaletes Cuguitas ¡Chao!